Bueno, estamos con, ya lo están viendo, Sammy de Andrior, importante pintor chileno, nacional, mejor chileno. Chileno. Sí, chileno. Estamos en alguna parte de Chile, en el estudio de Sammy, y por supuesto, como siempre en Metropolibro, vamos a conversar con él acerca de la influencia de los libros, del subversivo mundo de los libros, en el subversivo mundo de la pintura, en el subversivo mundo personal de cada artista. Bueno, estamos acá, Sammy, estamos en tu espacio. Vemos, atrás vamos con la zona de la biblioteca voluminosa, y estamos con tus cuadros, tu familia, tu familia íntima, tu oficio. Y la idea es conversar sobre cómo fue que, cuál es la relación entre este mundo de los libros, el mundo de las letras, el mundo también confundió con el mundo de la gráfica, el mundo de la pintura, que se supone, entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero es tu especialidad. ¿Cómo fue que el libro empezó a meterse en tu mundo, digamos, más gráfico? O sea, lo que pasa es que el libro se mete en tu vida y en tu espíritu. La pintura es exactamente lo que tú no puedes expresar a través de las palabras. Es otra forma de expresión que no tiene que ver con la literatura, pero sí el espíritu que trabaja con la pintura se nutre de la literatura. Entonces hay una relación entre todas, con todas las artes. O sea, todas las artes sirven para eso, para convertir a las personas en mejores personas. Y cuando uno tiene que expresarse de cualquier forma, mientras más conocimiento uno tenga o más bagaje o más cosas te hayan influido, es mejor. Creo que todos los artistas, me imagino que la mayoría leen, pero sé que hay algunos, por supuesto, que les gustan los cómics, o otros que el cine. Es una forma de literatura. Claro, es una forma también de... ¿Y en tu caso, el cómic entró más o menos tempranamente o no? Sí, pero los primeros recuerdos son los... ¿Es la letra? Sí, los cuentos y las ilustraciones. Los cuentos y las ilustraciones de... Yo tenía unos libros fantásticos, tenía miles de libros que me habían regalado y mi abuela leía antes de que yo supiera leer, digamos. Y todos los cuentos de Andersen y todos esos cuentos de Roy y de no sé quién. Todos los clásicos cuentos. Y entonces yo siempre tuve esa fascinación por ese mundo y después todos esos libros los recorté. O sea, me cautivó las imágenes y quería hacerlas mías. Entonces todos los libros, cuando yo tenía como 40 libros de cuentos que eran bien bonitos, recorté todos los monitos e hice unas cuestiones como unos cajones donde yo iba ordenando estos monitos, etcétera, porque los quería para mí. Primer síntoma. Era como retenerlos, sacarlos del libro, traerlos a la realidad. Era traerlos, que no estuvieran ahí lejos, sino que traerlos a la realidad conmigo, que vivieran conmigo. Las ilustraciones. Las ilustraciones. O sea, desde la génesis, esa ilustración estuvo vinculada a la literatura. Sí, sí. Porque venían de un libro. Sí, sí, venían de un libro. Ah, yo he tenido. Sí, pues. O sea, que tu familiaridad con los libros no es gratuita para nada. No es algo, entre comillas, intelectual, sino que es algo sensorial desde el comienzo. Sí, para nada intelectual. Para nada intelectual. Todo al contrario, cuando bien joven, cuando en la adolescencia joven, digamos, antes de los 15, era bastante flojo y por lo tanto me costaba leer y era bastante ignorante. Y de repente se me puso en la cabeza que a lo mejor en los libros había algo que me podía ayudar a sobrellevar la vida, que era bastante difícil para mí. Te devolviste, te reencontraste. Me reencontré. Y entonces ahí leí Al filo de la navaja. Que eran libros que estaban en la casa, Somerset Mogan. Y claro, policial. Claro, y después es medio policial, pero medio esotérico. Tiene una cosa de un tipo que viaja y que se encuentra consigo mismo también, pero pasan cosas. Mogan, el mismo es subasta de alma, o el más subasta. Sí, yo creo que sí, pero yo recuerdo poco, te digo, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Pero después agarré otra novela que se llama La vida del estafador Félix Krull, de Thomas Mann. Y ahí entré en Thomas Mann. Ya. Entonces, años después, unos pocos años después, te diría yo como los 18, qué sé yo, y Thomas Mann para mí fue lo más fundamental de todo. O sea, La montaña mágica fue... Ese fue el libro fundamental. Ahí descubrí la literatura y ahí sí, ahí empecé como a leer más. Que es un tipo de literatura que no se da mucho en Chile. No se da en Chile y yo creo que nadie la lee ahora. O sea, yo creo que es una literatura que parece que la gente... Yo cuando a veces hablo de Thomas Mann, me dicen La montaña mágica, me dicen, no, es muy pesada, me dicen. Y yo no me acuerdo que haya sido pesada, me acuerdo que era lo más entretenido del mundo. O sea, esa confrontación de ideas entre el humanista y el religioso, me parece ya la cosa más estupenda que hay. Y además, lo que me parece increíble es el joven, cómo no sabe por dónde tomar partidos. Y lo que me pareció más fantástico aún que uno odiando al religioso, porque el religioso era un tipo odiable, a veces tenía razón. A veces tenía razón y uno no podía... Bueno, y el libro termina como tiene que terminar. No lo vamos a contar para no ser un spoiler. No, 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 no. Sí, sí.